Vamos a ver las causas de asiduosis metabólica con anion gap elevado. Entonces en el biatero ya vemos cómo saber si un trastorno de ácido base es asiduosis metabólica y en el biatero ya también vimos qué es el anion gap y cómo se calcula. Entonces aquí vamos a ver las causas de asiduosis metabólica que tienen anion gap elevado. Entonces esto va a ser, anion gap elevado va a ser un paciente que tiene que al hacer sodio menos tu concentración de cloro y bicarbonato. Esto tiene que ser mayor a 12 para decir que tiene anion gap elevado. Eso es anion gap elevado. Ahora, ¿cuáles son las causas? Esto nos lo vamos a aprender con la neumotecnia de Moth-Piles. Esto en inglés quiere decir como pepetas mojadas, más o menos, bueno, pepetas como mojadas, sucias, de lodo o así. Pero bueno, eso no importa. Entonces M es de metanol. Metanol. U es de uremia. D es de la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis diabética, quitoacidosis. La P es de propileno, que es un alcohol, o sea, es un carbono, bueno, tres carbonos que tienen grupos hidroxilos, o sea, es un tipo de alcohol, el propileno. Y esto puede ser de isoniazida, que se pone así, o puede ser de tabletas de hierro, tabletas de hierro. La L va a ser de acidosis láctica, o sea, aumento de lactato, acidosis láctica. La E va a ser de etanol, etanol, o sea, otro alcohol. Y la S va a ser de salicilatos, o sea, aspirina, salicilatos. Entonces, paciente que viene con acidosis metabólica, que ya vemos que se presenta, con una disminución del pH, más una disminución del bicarbonato, más una disminución del glóxido de carbono. Entonces, paciente que viene con acidosis metabólica, viene con aneo gap elevado, pensamos en alguna de estas causas. Metanol, uremia, cetoacidosis diabética, que tenga, queda consumido propileno, que es un alcohol, que haya ingerido tabletas de hierro, o que esté tomando medicamentos para tuberculosis, que es de su anestía, o que tiene acidosis láctica, intoxicación con etanol, o salicilatos, o sea, aspirina. Nos vemos en el siguiente video.